Aire libre. Otra cosa. Nada de iglesia, nada de nada, nada. O en la cabaña de Mandalay. Ah, cabaña de Mandalay. Sí, nadie me encantó. Y otra cosita. Viste que yo tenía un vestido de novia divina y un peinado de novia de revista. Bueno, no. No. Flor silvestre, pelo cachuzo, un par de telas y estoy. Así, listo. A vos todo te va a quedar lindo, mi amor. A vos todo te va a quedar lindo, mi amor.